El negocio de la música es una montaña rusa. Un día, un artista puede estar en la cima y al día siguiente ser olvidado por el mundo. En la década del 2010, varios músicos llegaron a su apogeo de fama, sólo para luego desvanecerse en la oscuridad, arruinando sus carreras de la noche a la mañana. En el 2013, Robin Thicke se volvió bastante popular con la canción de verano Blurred Lines. Luego de eso, fue parte de uno de los momentos del pop más icónicos de la década, cuando Miley Cyrus meneó a su lado durante su actuación en los MTV Video Music Awards. Según ABC News, a pesar de la enorme repercusión que tuvo este acto, lo cual normalmente suele ser algo bueno para una estrella, la reacción de la multitud y de los espectadores en sus casas fue de puro shock e incluso repulsión. Y mientras que Cyrus tuvo que soportar varias críticas, para Thicke fue aún peor. En ese momento, él estaba casado con la actriz Paula Patton, a quien presuntamente no le agradó todo eso. Un año más tarde, Thicke lanzó su álbum Paula. Si pensabas que era un lindo gesto dedicado a su esposa, pues estás equivocado. En realidad, la pareja ya se había separado, y el álbum era un desesperado intento de recuperarla. "'¡Pues las manos juntas, chicos, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda a la vuelta ahora." Thicke tiró por la borda la sutileza con temas como Get Her Back, y es por eso que el álbum recibió terribles críticas. Además, a esas alturas, el mundo estaba de acuerdo con que la letra de Blurred Lines era realmente terrible, ya que, como dice Rolling Stone, la canción trata esencialmente sobre la falta de respeto a los límites de la mujer. No sólo eso, también perdió una demanda multimillonaria que reclamaba que la canción era una copia de Got To Give It Up de Marvin Gaye. Finalmente, Paula terminó siendo uno de los mayores fracasos del año, y desde entonces, la carrera de Thicke nunca ha sido la misma. En la década del 2010, SoundCloud, un sitio web para compartir música, se convirtió en una increíble herramienta para pasar de ser súper desconocido a una súper estrella, especialmente para los raperos. Una de las figuras más destacadas gracias a esta plataforma fue Tekashi 6ix9ine. En el 2017, su canción Gamo se hizo viral por una mezcla de música pegajosa, pelo de arcoiris, tatuajes en la cara y dientes multicolores. Rápidamente, Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernandez, comenzó su asombroso ascenso. El rapero colaboró con algunas de las mayores estrellas de la música como Nicki Minaj y Kanye West. Fue entonces cuando este supervillano musical tuvo grandes problemas con la ley. Hasta el momento, el artista se encuentra en prisión por intento de asesinato, robo a mano armada y un montón de otros delitos relacionados a su presunta actividad de la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods. En el 2019, para tratar de reducir su sentencia mínima de 47 años, Hernandez testificó contra sus antiguos socios de la pandilla. Pero incluso si esta cooperación de Hernandez con las autoridades de frutos y una sentencia de prisión a largo plazo no perjudica su carrera, su comportamiento en la corte ya arruinó todo en su vida. Según New York Times, el artista perdió la credibilidad en la industria. Algunos raperos incluso comparten memes o mensajes fuertes donde critican a 6ix9ine por ser un soplón. Durante casi dos décadas, el cantautor Ryan Adams fue conocido como, según The New York Times, un voluble genio creativo y un respetado creador de atracciones para la industria. Pero, su célebre carrera dio un repentino giro en el 2019. Adams presuntamente usó su fama para dar falsas promesas de éxito en la industria de la música a varias mujeres artistas, cuando en realidad sus intenciones eran otras. Un informe de Times citó acusaciones de siete mujeres y más de una docena de asociados, quienes describieron un patrón de comportamiento manipulador con el que Adams prometía oportunidades de carrera a artistas femeninas a cambio de sexo. Todas estas acusaciones presuntamente incluían mensajes de texto con una menor. Entre las mujeres que valientemente lo delataron estuvo la actriz y cantante Mandy Moore, la ex esposa de Adams. Moore afirmó que Adams abusó psicológicamente de ella y paralizó su carrera musical. Otros músicos, como Phoebe Bridgers, también hicieron acusaciones similares. Los músicos, especialmente los músicos activos, han sido realmente insulados de esta especie de reconoción internacional que hemos visto sobre el abuso sexual y conversaciones sobre el abuso de poder. El día del informe de The New York Times, Adams se disculpó por medio de una serie de tweets, pero de igual manera sostuvo que el informe era tristemente inexacto. Aún así, las consecuencias fueron severas. Variety informó que un trío de álbumes que Adams planeaba lanzar a partir de abril del 2019 fueron puestos en espera. También canceló sus giras en Reino Unido e Irlanda. La única declaración pública de Adams luego de su disculpa pública fue un post en Instagram del 20 de julio del 2019, en donde dice en parte, "'Tengo mucho que decir, y lo haré. Pronto.'" Antes de su exitosa canción del 2017, Tunnel Vision, el rapero Kodak Black ya era infame, al menos para la ley. Como resumió XXL, los problemas jurídicos de Black comenzaron en el 2015, cuando el rapero, descrito como un producto del sistema de detención de menores, entró en constante conflicto con la ley. Aunque su carrera musical estaba ascendiendo, paralelamente Black ampliaba sus antecedentes penales con arrestos por todo tipo de delitos, desde posesión de drogas y armas ilegales, hasta conducta sexual delictiva de primer grado. Pero a pesar de todo eso, no fue hasta el 2019 que Black obtuvo una dura y larga sentencia. Eso sucedió luego de que la policía lo haya arrestado antes de su actuación en el festival de música Rolling Loud en Miami por presuntamente mentir sobre sus antecedentes penales en un documento federal que debe ser completado para comprar un arma a un comerciante registrado, según Miami Herald. Obviamente, los cuatro años de prisión no beneficiaron la carrera de Black, aunque sus problemas no terminan allí. Miami Herald también señaló que por sólo dos de los cargos restantes en la larga lista. Black podría estar enfrentándose hasta 30 años de prisión por cada cargo como delincuente violento habitual. Tal vez conozcas la típica imagen de una banda de chicos. Tienen cortes modernos, son guapos y saben bailar de forma llamativa y coordinada. Bueno, precisamente ese nunca ha sido el caso de Brockhampton, un grupo musical de Texas. Las cosas parecían ir bien para la ecléctica banda hasta que uno de sus fundadores y principales raperos, Amir Van, apareció en los titulares, y no por algo bueno. Según Pitchfork, en el 2018, varias mujeres acusaron al rapero de mala conducta sexual hacia ellas, incluyendo conductas emocionalmente manipuladoras y mentalmente abusivas. En una serie de tweets borrados desde entonces, Van respondió en parte, «Aunque mi comportamiento ha sido egoísta, infantil y poco amable, nunca he dañado criminalmente a nadie ni he faltado el respeto a los límites de ninguna persona». Luego de las acusaciones, el grupo anunció a través de Twitter que Amir ya no pertenecía a Brockhampton. También afirmaron que Van mentía constantemente sobre lo ocurrido, y por si fuera poco, la banda tuvo que cancelar el resto de su gira del 2018 para volver a casa y reconsiderar las cosas. Aunque los chicos lanzaron su cuarto álbum, Iridescence, el resultado final dejó mucho que desear, y el lanzamiento obtuvo críticas mixtas. A principios de la década del 2010, Billboard nombró a R. Kelly el artista de R&B barra hip-hop más exitoso de los últimos 25 años. Entre sus logros se encuentran seis álbumes número uno y 54 canciones que llegaron al top 100 de Billboard. Ahora, remontémonos a la mitad de la década donde la carrera del cantante comenzó a decaer drásticamente. Un informe de Rolling Stone del 2017 reveló que R. Kelly presuntamente abusó de una de sus antiguas novias, además de haber manipulado a varias mujeres. Luego, en el 2019, la cadena Lifetime emitió la miniserie Surviving R. Kelly, la cual investigaba las décadas de rumores y acusaciones contra el cantante. Según The New York Times, un funcionario de Investigaciones de Seguridad Nacional dijo que un agente vio la serie y comenzó a investigar la verdad detrás de los comportamientos de R. Kelly. Ese mismo año, los tribunales de Chicago y Brooklyn acusaron al cantante de múltiples cargos, incluyendo conspiración para entorpecer a la justicia, chantaje y varios cargos relacionados con el abuso sexual de menores. Tanto antes como después de los cargos del 2019, las celebridades comenzaron a distanciarse abiertamente del infame cantante. Como informó Spin, varios artistas como Lady Gaga y Chance the Rapper retiraron de los servicios de transmisión de música las canciones en las que colaboraron con R. Kelly. Incluso los propios servicios de transmisión tomaron medidas, según Rolling Stone. Por ejemplo, Spotify eliminó a R. Kelly de todas las listas de reproducción del 2018, y en el 2019, incluyó un método para que los usuarios puedan silenciar permanentemente a ciertos artistas para que sus canciones no se reproduzcan automáticamente. El rapero Cornell Haynes Jr., a quien tal vez conozcas mejor como Nelly, era un exitoso intérprete del hip hop, ganando éxito con canciones como Ride With Me y Hot In Here. En el 2010, su fama se extendió a la siguiente década con su valorado sencillo Just A Dream, la cual llegó al número 3 en la lista de Billboard Hot 100. En el 2013, el rapero trató de replantear su estilo, presentándose como un artista más country. El mayor ejemplo fue cuando Nelly fue el invitado principal en la canción Cruise de Florida Georgia Line, la cual alcanzó el Top 5 de la lista de canciones de Billboard Hot 100. Como informó Forbes, Nelly también lanzó un cover de la canción country Die a Happy Man, y más tarde fue de gira con Florida Georgia Line para presentarse ante los amantes más fieles de la música country. Pero su intento de innovar en el género no dio sus frutos, y su último álbum, M.O., del 2013, fue un completo desastre. Según Vice, para finales del año, el álbum sólo vendió unas 23.000 copias. En la segunda mitad de la década, varias mujeres acusaron a Nelly de agresión sexual, según informó TMZ, lo cual perjudicó aún más cualquier intento de salvar su carrera. Además, musicalmente hablando, Nelly no logró encontrar esa fórmula correcta. Eventualmente, Lil Nas X terminó encontrando la combinación perfecta entre el country y el rap con el mega-éxito Old Town Road. La modelo y rapera australiana Iggy Azalea irrumpió en la escena musical con la canción Fancy de su álbum debut del 2014, The New Classic. Su popularidad fue creciendo rápidamente, y la artista colaboró en canciones exitosas como Black Widow, hasta que luego puso un paréntesis en su carrera por varios años. Y al decir paréntesis, queremos decir, crear continuas controversias que fueron la causa de la destrucción de su carrera. Cuando Iggy Azalea reapareció en 2018 y publicó su EP, Survive the Summer, no fue para nada como The New Classic. En su mordaz crítica, Pitchfork resumió el álbum como el producto de alguien que ya está en un agujero profundo, y no puede hacer nada más que seguir cavando. La publicación habló sobre su canción Songcraft, escribiendo, "...estas canciones son tan poco originales que es difícil no notar cada cosa absurda que dice." Como informó Variety, Iggy Azalea canceló su gira por Norteamérica del 2018, la cual llevaba el nombre Bad Girls. El artículo planteó la hipótesis de que su largo tiempo fuera del centro de atención fue lo que tal vez contribuyó a las bajas ventas. En el 2019, Iggy Azalea lanzó el álbum In My Defense y el EP Wicked Lips en un desesperado intento de retomar el éxito musical que abandonó años atrás. En el 2019, Fancy sigue siendo su único éxito número uno. En el 2011, Party Rock Anthem de LMFAO fue un éxito tan grande que se convirtió en una de las 20 canciones que llegaron al estatus de diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, según Forbes. LMFAO obtuvo su segundo éxito número uno en el 2012 con Sexy and I Know It. Los fiesteros que formaban el grupo, Redfu y Sky Blue, están asociados con Barry Gordy, el fundador de Motown Records. Es más, Redfu es en realidad el tío de Sky Blue, según The New York Times. Pero desafortunadamente, la fiesta terminó cuando LMFAO se separó en medio de una desagradable disputa personal que Sky Blue reveló en Facebook en el 2016. Acusó a su tío no sólo de abandonarlo luego de una lesión en la espalda que lo dejó incapaz de actuar durante una gran gira, sino también de intentar seguir actuando como LMFAO sin él. Según Digital Spy, en el 2016, Redfu lanzó su álbum en solitario, Party Rock Mansion, el cual sólo vendió 144 copias en su primera semana de venta en Australia. En cuanto a Sky Blue, lanzó dos álbumes en solitario hasta la fecha, de los cuales ninguno hizo que la fiesta comenzara de nuevo. Pero no te preocupes, como Forbes también señaló, Party Rock Anthem fue lo suficientemente grande como para mantenerlos en la cima por un buen tiempo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus músicos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias por ver este vídeo.